¿Están siendo felices, raza? Yo también estoy contento, pero la verdad también estoy triste porque creo que la raza de Mexicali ya no me quiere ¡No mames! Ya llevamos más de dos horas tocando y todavía no me han mentado la madre ¡Sí! 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 No digo nada ¡Sí! 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 ¡Aguoughanse! ¡Sí! ¡Aguoughanse! ¡Sí! ¡Dese October! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguoughanse! Gracias, yo también los quiero mucho ¡Los quiero yo y ustedes a mí! ¡Somos una familia feliz! Como diría Barney, el hijo puto de Godzilla Pero ya que me la pidan tan efusivamente Por favor, maestro. Cinghenas su madre. Cinghenas su madre. Que romantico. Cinghenas su madre. Esas pincios, pincios. Cinghenas su madre. Cinghenas su madre. Pichos políticos rateros. Cinghenas su madre. Hijos de la chingada. Cinghenas su madre. Llega con huevos. Cinghenas su madre. Esas pichos malas. Cinghenas su madre. Pichos políticos de cagada. Cinghenas su madre. Hijos de la chingada. Cinghenas su madre. Bueno, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya. Mucha pinche mamada. Ustedes creen. Ustedes creen sinceramente que yo vengo aquí a hacerle a la mamada. Ustedes creen que yo vengo a echarles madre y decir puras pendejadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a hacerle a la chingada. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anel. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Te sorprendió en la cara y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodándose en cuenta Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto, guídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que hoy sea yo ¿Cómo dice la raza? Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos hubo una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su caba Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto, guídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que hoy sea yo Durán, no hagas nada malo que hoy sea yo La Scottra de Arranqueta Mira, una cosa correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!